Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mis queridos alumnos. Bienvenidos a una clase más de hoy de la misma serie, ¿cuál es cuál? Which one is which one? Vamos a ver una palabra que nos puede confundir en ocasiones, la palabra, palabra actually. Veamos, vamos a ver de qué se trata. Comenzamos nuestra clase, pero primero le voy a platicar cómo surge esta lección, que de hecho, bueno, todas estas son partes de las lecciones que yo doy en mis clases online o persona a persona. Y esto siempre ha estado incluido, bueno, ha estado incluida en mis clases desde hace bastante, por un hecho que efectivamente pasó. Me busca una persona para que yo le ayude a mejorar su inglés. Su nivel de inglés era bastante aceptable, realmente. Él trabajaba en inglés. Sin embargo, había aplicado para un trabajo, él estaba seguro de que se lo iban a dar. Él ingeniero en su país, país de habla hispana, ingeniero con experiencia, joven, pero tenía experiencia. Sin embargo, acá él había estado trabajando pues como albañil, esperando la oportunidad de poder colocarse en su profesión ya como ingeniero. Encuentra esa oportunidad. Él tenía toda la experiencia, todo lo que pedían para el puesto. Entonces él manda su currículum vitae, en inglés se dice resume. Él aplica para el empleo. Era una perfecta oportunidad y él estaba calificado. Así es que le llaman para una entrevista. Él se presenta a la entrevista y se siente bien seguro, bien tranquilo. Sin embargo, en la entrevista algo seguramente no salió bien porque no le dieron el trabajo, pero él siempre se quedó con una duda. ¿Por qué el entrevistador se enfocó más en lo que él realmente, en lo que él está haciendo en la actualidad? ¿Qué es lo que pasa? Él está trabajando como albañil, pero es ingeniero. En la entrevista él esperaba que le preguntaran muchas cosas sobre su experiencia como ingeniero porque es para lo que le estaba aplicando. Sin embargo, el entrevistador se enfocó más en su experiencia como albañil. Finalmente, después de la entrevista ya le dieron las gracias y le dijeron que ya le harían saber. Finalmente no obtuvo el trabajo y a él siempre le quedó aquello, que algo no estuvo bien. Entonces me contacta, platicamos y estuvimos viendo varias cosas. Y yo traté de enfocarme mucho cómo fue esa entrevista porque él pensaba que algo había estado mal en esa entrevista. Algo estuvo mal en esa entrevista. Así es. Y aquí vamos entonces ahora sí a ver la lección. ¿Cuál es cuál? The which one is which one series number seven. Ok. Engineer. Ingeniero. Albañil. Brick layer. Brick es ladrillo. Layer es una capa. Entonces la persona que pone capas de ladrillo. Para nosotros sería albañil. En inglés se dice brick layer. ¿Qué pasa cuando él va y dice, I said in my resume that I am an engineer, but actually I am a brick layer? Actually. ¿Qué cree usted que significa actually? Repito. Él dijo, dije en mi currículum que soy un ingeniero, pero actualmente soy un albañil. Eso es lo que él pensaba que estaba diciendo. I said in my resume that I am an engineer, but actually I am a brick layer. Actually. ¿Qué cree usted que significa actually? Actually significa en realidad. ¿Cómo? Actually no significa actualmente. No. No. Significa en realidad. De tal forma que lo que él dijo fue, sí logro llegar a la aquí. Lo que en realidad le dijo al entrevistador fue, dije en mi currículum que soy un ingeniero, pero en realidad soy un albañil. Por eso fue entonces que el entrevistador le empezó a preguntar qué es lo que él hacía en su trabajo como albañil, qué experiencia tenía, qué sé yo. Evidentemente en el fondo el entrevistador debe haber dicho, ¿por qué esta persona está diciendo que es ingeniero? Si en realidad es albañil. Creo yo que el entrevistador debió haber sido un poquito más sagaz y haber abundado en esto, sobre todo cuando se trata de una persona que tiene no mucho tiempo acá. Debió haber pensado que probablemente no se estaba expresando bien. ¿Por qué la persona no fue más allá? No lo podemos saber. ¿Fue por ignorancia de él mismo o simplemente no quiso hacerlo? El caso es que sí hubo algo mal en esa entrevista. Él ahí dijo, mentí en mi currículum. Dije que soy un ingeniero, pero en realidad soy un albañil. Hay muchas palabras que en inglés y en español se parecen, lo sabemos y son muchísimas. Y eso puede hacer que nos confundamos y nos confiemos. ¿Esta palabra se parece mucho? Seguramente quiere decir lo mismo. No. En este caso, actually significa en realidad. ¿Qué debemos entonces nosotros? Bueno, sobre todo en una situación así delicada, prepararnos, estudiar bien lo que vamos a decir. Para él es ser un punto medular. Decir, soy ingeniero, en la actualidad estoy trabajando como albañil, pero tengo esta y esta experiencia. Él debió haber estudiado un poquito más su speech. Sin embargo, su inglés no es malo y por lo mismo se confió. Hay que evitar eso porque pues se pueden perder cosas importantes. Entonces, si queremos decir actualmente, podemos decir presently, currently, right now, at this moment. Actualmente. En la actualidad lo podemos decir como presently, currently, right now, at this moment. Hay opciones. No nos confundamos, no nos confiemos. Y yo me confío aquí. I'm an engineer, but right now, I am working as a bricklayer. Si él hubiera dicho, I am working, tal vez eso lo hubiera salvado. Parece ser que no lo dijo. No hay evidencia, pero él, hasta donde recordaba, simplemente dijo, actually, I am a bricklayer. Hay que expresarnos de la mejor forma posible y cuando estamos en entrevistas, no importa que hablemos despacito, pero que digamos lo que queremos decir y hay que practicar antes. Eso probablemente le hubiera abierto las puertas de aquel empleo para el cual, además, estaba muy calificado. Entonces, bueno, es una historia un tanto triste. A este caso, en este momento, él, so right now, he had a better job. Cuando la gente se sigue esforzando y sigue, y sigue, obviamente, las cosas llegan. No deje usted de esforzarse con su idioma inglés, mucho, poco, nada. Bueno, ya no es nada. Ya está usted aquí. Y ya le he dicho, no importa que usted se ama de casa, no importa que usted crea que nunca lo va a necesitar. Usted nunca sabe. Usted nunca sabe. Y hablar inglés es, muchas veces, una profesión. Así es que no lo echen saco roto. Aproveche lo que tiene. Y si en este momento tiene esta oportunidad, úsela. Y póngase a estudiar esas palabras que le estoy dando como opciones para decir actualmente. Y apréndase muy bien. Actually significa en realidad. Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en la próxima lección, que va a ser en dos minutos. Hasta luego.